¡Suscríbete al canal! Valera, creo que hay un déficit en la marca por los costados hoy de Cenciano, por ser noble Grioni, regaló los lados defensivamente, le gana la espalda muy lejos Lojas, no lo ataca porque tiene uno que llega también, que es Valera para convertir en una jugada que la U convierte por derecha, la U siempre con problemas en el balón detenido. La primera marca de Lojas en el primer palo del centro de García García, la pierde Alonso, la segunda es Gerson Barreto quien le pierde la marca a Álvarez y como se dice antiguamente, doble cabezazo, uno, segundo cabezazo es gol. Y Corzo tomando también la marca, esta jugada es muy polémica, acá me queda la duda donde le impacta, ahí se ve que le mueve el brazo izquierdo Jorge César, aquí está, mira. Le mueve el brazo izquierdo, es penal, no en la derecha, en esta toma se ve que le mueve el brazo izquierdo y este también, más allá que Ruti le va a buscar, la va a buscar muy buena diagonal, muy buen pase entre líneas de Valera y de Novik por el medio. Se le van dos peléneas al árbitro, desde mi punto de vista mañana y también hoy en código se va a discutir, este es un gran pase de Novik, estamos hablando de un silenciano que se regala, de un balón detenido a favor, la U convierte el gol que le daba en ese momento la victoria 2 a 1. Bien Quintero picando al espacio, un Novik, sí, Santi, se demora mucho en salir, Quintero que es rápido, que tiene cambio de ritmo, este es Novik, controla, boom, pase en profundidad de Novik. Y miren a Quintero, miren a Quintero, definiendo sobre la salida del arquero, no lo alcanza Riojas, la U se pone 2 a 1 y con uno decía, va a ganar la U, sacan a Novik para reforzar defensivamente el equipo con Alfajeme, cienciano logra esto, empatar el partido, ahí la U comete dos errores en el despeje y vamos a ver esta muy buena volea de Allarsa, tres jugadores de la U estaban al lado, si hay un mal despeje de cabeza, me parece que es de Alonso Corto, termina cienciano ganando el rebote en el área, mira, este despeje de Alonso lo bloquea a Riojas y termina a Allarsa pegándole volea. Y esta es la expulsión de Carvalho, está bien Carvalho, le sacan a María Cangar, ya no debería reclamar, sin embargo José Carvalho pone el balón para, le dicen no, es en el área, no fuera del área. Y acá ese gesto, por ese gesto el expulsan, probablemente otro árbitro no lo vota, pero este falta de autoridad a Kevin Ortega, porque el gesto también, dos veces de Carvalho, lo expulsan, queda Alfajeme de Arquero, saca otro jugador de la 1, pivotea Valera, la toma sin marca, creo que Lojas hoy ha hecho un flojo partido en la marca, Quintero lo dibuja cambiando de pie y hace un golazo. Y se escuchaba mientras pisaba el área, el ingreso del área, la de Rubén Blades, tiburón que buscas en la orilla, ¿no? Y le pegaba de esta forma el panameño. Y Quintero no puede vivir del amor, no, no se puede vivir del amor, no, no se puede vivir sin amor y tampoco se puede vivir sin gol. Y Quintero marca el gol de la victoria de Universitario.